En esta parte del programa vamos a comenzar con el embajador Reynaldo Espinales, rector del Instituto de Educación Superior, Formación Diplomática y Consular, por supuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana. Buenos días embajador, un placer tenerlo en el programa. Muy buenos días. Buenos días y bienvenido. Buenos días. En la serie del libro, ¿cuál es el papel del stand del Mirex y qué van a ofrecerle al público? Muy buena pregunta. Muchísimas gracias, Jacqueline. Queremos decirle al pueblo dominicano que queremos realmente convocarles a que participen en la Feria del Libro. El Ministerio de Relaciones Exteriores, el señor Canciller Miguel Vargas, sus autoridades, todos nosotros, hemos entendido la importancia que reviste el participar en el marco del más grande acontecimiento cultural que tiene el país, que es la Feria del Libro, la Feria del Libro. Y en ese sentido, nuestro stand les ofrece, yo diría que informaciones relevantes que todo dominicano, porque la política exterior le concierne a todo ciudadano, a todo dominicano, y ahí van a encontrar informaciones relevantes. Entonces, fundamentalmente, van a encontrar del Instituto una importante información referente a nuestras publicaciones bibliográficas, referentes a lo que es un aspecto que hemos querido destacar, que gran parte importante de nuestros líderes y nuestros héroes fueron diplomáticos. En este caso, estamos resaltando la figura de Duarte y Luperón. Ustedes saben que Duarte tuvo misión diplomática en el marco del gobierno de la restauración, y Luperón, ya en pleno gobierno de Meriño, tuvo una importante representación en Europa. Que el pueblo dominicano, debemos decirlo así, conoce menos, y que es nuestro deber también poder destacar esas facetas de estos grandes prohombres. Entonces, en ese marco tenemos una importante programación, donde tenemos un ciclo de conferencias. Vamos a hablar de varios temas, derechos humanos, desarrollo sostenible, función diplomática. Vamos a hablar de CELAT, porque tenemos otra parte del stand dedicado a CELAT. Recuérdese que tenemos la presidencia PROTEM por este año, de la comunidad de Estados latinoamericanos y del Caribe. Y, por supuesto, tendremos importantes conferencias. Está con nosotros el profesor Reinaldo Espinal. Es el rector, embajador primero, rector del Instituto de Educación y Formación Diplomática y Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores. Bienvenido a nuestro programa hoy mismo, profesor. Muchísimas gracias, don Freddy. Un inmenso placer para mí estar en este programa de tanta importancia y de tanta significación en el país. No dicen, porque no hemos visitado la Feria del Libro, que el Ministerio tiene un stand muy vistoso. Bueno, vine también a hablar de eso. Yo creo que ha sido un acierto el que el señor Canciller Vargas Maldonado y todo el staff, y todos nosotros nos hayamos comprometido. Se va a encontrar con mucha información sobre nuestro Instituto Diplomático, con nuestra producción bibliográfica. Se va a encontrar con mucha información, sobre todo, los aspectos que hemos querido resaltar. Y allí van a encontrar en el stand una parte importante dedicada a eso. Y otro programa importante también es el programa del embajador estudiantil. ¿En qué consiste eso? Que estamos invitando a jóvenes meritorios, estudiantes meritorios de las escuelas, y colegios, lo invitamos a nuestro stand, le entregamos la medalla del embajador honorífico, embajador estudiantil honorífico, y también estemos haciendo un recorrido por nuestro stand. A todos ellos, posteriormente, lo vamos a llevar a la Cancillería, para que conozcan de cerca cómo funciona la Cancillería. Es una manera de acercar a nuestros jóvenes al valor que tiene la política exterior, el servicio exterior.